Un saludo a todos, mi nombre es María Victoria Angulo, Ministra de Educación, y a través de estas palabras quiero invitarlos a conocer el Nuevo SACES. El Nuevo SACES es un esfuerzo que viene de un programa que se identifica con Calidad es de Todos, y fue la premisa que el señor Presidente Iván Duque le dio a todo el esfuerzo, no solamente por avanzar en materia de acceso, de cobertura, sino porque el sistema de calidad tuviera un sentido desde el aprendizaje, se centraron en el estudiante y pudiéramos dar amplias discusiones, desde el CNA, la CONACES, los pares académicos, todas las directivas del sector. Este proceso de Calidad es de Todos, te cantó en un nuevo decreto de registro calificado y en un nuevo acuerdo por aseguramiento de alta calidad. Como ustedes saben, hay que construir sobre lo construido. Y SACES, la versión anterior de ese sistema de información, fue la forma en la que en su momento se pudo pasar del papel a digitalizar los trámites referidos a calidad. Hoy queremos presentarles un nuevo SACES, obviamente que va acorde a la nueva normatividad, pero sobre todo que permite ser transaccional, que permite hacerle seguimiento al proceso, permite tener información de primera mano para la labor de los pares académicos y para un análisis integral de toda la puesta de valor de una educación superior, que hoy está concebida en el sistema como presencial, virtual, a distancia y blended. Creo que este sistema será muy útil para el Ministerio en su rendición de cuentas y en su trabajo muy articulado con el sector de la educación superior, para las universidades y para sus grupos que apoyan toda la gestión de registro calificado y también para los pares académicos, que darán cuenta allí cada vez con información más objetiva de la reflexión que hacen, tanto de las condiciones institucionales como de las condiciones de cada uno de los programas. Hablo por todos los compañeros del Ministerio, que llevan además una amplia trayectoria, conociendo desde la formulación del anterior SACES hasta esta nueva propuesta y reconocen que hay un valor que se construye sobre lo construido y que se da cuenta de una nueva normatividad, que más que una normatividad es abrir paso para un enfoque, como lo dije al comienzo de mis palabras, centrado en el estudiante, en aprendizajes y unos derroteros de calidad, que son más que un cumplimiento de condiciones. Invitados todos a conocerlo, estamos en este momento en procesos de capacitación en todo el país para conocer las ventajas, las potencialidades de la herramienta, recibir también sus inquietudes y sus sugerencias y sobre todo que contribuyamos todo a que este proceso de calidades de todos sea un proyecto transparente, oportuno y que redunde en mejorar la calidad de la educación superior. ¡Gracias!